Hola Iván, mira, contentos porque ya estamos, como vos decís, a una semana de la expo, pero casi en marcha, casi funcionando, todo listo, esperando a los que nos vengan a visitar. El productor apuesta y apuesta en Expo Villa del Rosario, que es el lugar, tanto el productor como el expositor, apuesta porque es el lugar donde se muestra sus servicios y a su vez sabe el productor que tiene que llegar y ver que está la tecnología, que están los servicios, que está todo pensado para brindar lo mejor de sí, de cada uno. El viernes temprano, 8 de la mañana, ingreso de animales, está pactado desde ese horario hasta más o menos 18 horas. Recordemos que vamos a tener bovinos, ovinos y, bueno, animales de granja. El remate es el día sábado, 15 y 30 horas. Tenemos 9 y 30 horas, la dinámica a campo, que está en un campo pegadito acá al Centro Agrotécnico Regional. Y es, van a ser las demostraciones, tecnología de punta y coordinado por INTA, el INTA Manfredi. Luego, de la dinámica, regresamos, tenemos dos charlas, una de BPA, de Buenas Prácticas Agrícolas del Ministerio y la otra de ACA. Por la tarde, continuando con el ciclo de charlas, tenemos una de la firma Roijo y la otra de Nutriasec. Luego, bueno, terminamos la jornada, 20 horas, el cierre de la muestra, pero 20 y 30 arrancamos con la peña, la peña de la Expo. El día sábado, 10 y 30, acto inaugural, 15, 30 horas, el remate que te había comentado, hasta las 20 y 30 que arrancamos con la cena del expositor. Va a estar en funcionamiento el parque de juegos, va a haber un sector gastronómico también pensado en los niños, un sector de artesanías. Y por otro lado, bueno, la presencia del colegio del IVAT San José nos ayuda a mostrar lo que se hace desde las raíces. Está pactado en espectáculos a partir de las 16 horas. ¿Musical? Musical, para niños, algo de folclore. Y como siempre, la exposición es con la entrada libre y gratuita durante los tres días. Así que, bueno, se termina la Expo con el tradicional sorteo de la vaquillona, como nosotros le decimos, pero hay cinco premios. Así que, son importantes. Yo los invito a que se lleguen el 20, 21 y 22 de septiembre a Villa del Rosario. Expo Villa del Rosario es la visita obligada de septiembre para toda la familia. Los esperamos.